Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Sebastián, ¿qué se espera de este mes en la inflación, este último mes? Un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Pues efectivamente las expectativas son bastante buenas y altas. Sí se tiene en cuenta que en agosto volvería a haber una baja en los costos de los alimentos, en el costo de vida de los colombianos, tal y como sucedió en julio. Las expectativas por parte de FEDESARROYO y el Banco de la República, en sus respectivas encuestas de opinión financiera, indican que el IPC de agosto quedaría en 3,10%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en julio cuando la tasa cayó 0,13%. Esto quiere decir que los precios de los alimentos, de la salud, de las distintas cosas que conforman el costo de vida de los colombianos, pues van a seguir cayendo, no mucho, pero van a seguir cayendo. Bueno Sebastián, para esta buena tendencia de la inflación que se mantiene entre los rangos del Banco de la República dentro de la meta, podría haber un quiebre a final de año, ¿no? Cuando se pronostica un fenómeno del niño, ya inclusive diferentes ministros del gabinete, el presidente Duque, han estado alertando a los agricultores, a los productores en Colombia, que a finales de este año y principios del otro podría presentarse este fenómeno climático que podría impactar los precios de los alimentos. Sí señor, tiene usted toda la razón, de hecho el ministro de Agricultura Andrés Valencia indicó en una entrevista la semana pasada que ya se acerca al 100% la probabilidad de que haya un fenómeno del niño, pues vale recordar, es que hay una sequía bastante fuerte y esto se daría, como usted bien lo dice, entre finales de noviembre, principios de diciembre y se podría extender también entre enero y febrero, hay algunos que son menos optimistas y dicen que podría incluso alargarse hasta mediados del próximo año, entonces claro, las alertas ya están prendidas, el Banco de la República ha tenido en cuenta esto como uno de los factores que podría incidir mucho en el alza de los costos de los alimentos para finalizar el año y por ese lado también está estudiando, como lo han dicho varios de sus codirectores, volver a elevar la tasa de interés, como exactamente hace un año y medio, volver a elevar unos cuantos puntos, ya eso no se daría a finales de este año, principios del próximo, con el fin de controlar también el uso del crédito, la toma de los créditos, con el fin de que las familias destinen más como a combatir esta posible alza de los alimentos e igualmente no se podrían descartar o no habría que descartarse, como lo dijeron varios gremios, la posibilidad de que haya algunas marchas, como siempre sucede a finalizar el año, comienzos del otro año por cambios, sobre todo en lo que se viene en materia tributaria, pues que todavía es como una incógnita concreta de que plantea el gobierno Iván Duque con su reforma tributaria y su reforma pensional, pero tampoco se podrían descartar, entonces eso finalmente sería un cóctel bastante peligroso para el tema del costo de los alimentos y por eso el llamado desde ya a los productores y a las personas a que ahorren lo que más puedan, por un lado agua y por el otro lado recursos, dinero sobre todo. Bueno y nos sobra recordar a nuestros lectores que el fenómeno del niño pasado, finales del 2015, comienzos del 2016, fue uno de los más duros de la historia, inclusive amenazó con un racionamiento al Sistema Nacional de Energía. Bueno Sebastián, muchas gracias por la información y la explicación para los lectores de Portafolio.co. A usted, feliz semana. Y a la mesa de redacción de Económicas llega Andrés Quintero, como siempre hablando de comercio exterior en Colombia. Andrés, esta semana, hoy precisamente, salen las exportaciones y va a haber el Congreso de Analdex, un sector que pues como siempre es muy importante y mantiene las finanzas del país. Cuéntanos Andrés, ¿qué puede pasar en esta cuestión de las exportaciones, de las ventas al exterior del país? ¿Qué más Pedro? Así es, hoy salen las cifras más recientes de exportaciones colombianas, recordemos que el mes pasado, en junio, tuvimos un aumento de 15,9%, llegando como unos 3.300 millones de dólares y en lo corrido el año, el primer semestre, tenemos 20.489 millones de dólares. Esto nos dio un indicador que este año vamos a superar los 40.000 millones de dólares en exportaciones y que se mantiene un buen ritmo porque entre enero y junio estamos casi en el 15%, 14,7% para ser exactos de aumento, con lo cual quiere decir que las exportaciones siguen con un muy buen ritmo y que se espera que se siga cerrando la brecha entre exportaciones e importaciones en la balanza comercial. Eso por el lado de las exportaciones. Por el lado del Congreso, pues vamos a tener un Congreso bastante especial porque va a ser el primero del presidente Duque, van a ir bastantes funcionarios del gabinete, va a estar el ministro de Comercio José Manuel Restrepo, el día del cierre que es el viernes, el 7, vamos a tener a Carrasquilla hablando también de diferentes temáticas de comercio y también va a haber dos temas que están muy de moda, que es la guerra comercial, cómo afecta a Colombia, qué puede pasar con las exportaciones colombianas y también el de obstáculos. Sabemos que la DIAN tiene algunos líos en su implementación del sistema electrónico, todo esto se va seguramente a tocar durante los paneles del Congreso. A propósito, la semana pasada la Cámara de Comercio Colombianoamericana sacó un informe sobre los sectores o los productos que se pueden beneficiar con la guerra comercial exportando hacia Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea y China. Exacto, fue un informe bastante interesante porque además, claro, uno tiene que mirar varias variables. Es que no solo que el uno le puso al otro, sino que también como quién puede llegar a suplir esa necesidad de mercado. Entonces hay Colombia más o menos, el cálculo eran unos 600 productos, donde Colombia puede llegar a, digamos, a incrementarlos, porque hay muchos que ya estaban, pero con este mercado que se abre, pues hay una oportunidad grandísima. Bueno, Andrés, ¿y cuándo vamos a tener a Comercienda otra vez, que la tuvimos la semana pasada? Hola, doctor Pedro, gracias por la invitación a este Pocas. ¿Lo dije bien, Pocas? Bueno, sí, más o menos. Gracias, Emece. Esta semana vamos a estar con el doctor Ernesto Macías, presidente del Congreso. Presidente del Congreso, polémico el señor. Y el otro, el doctor Vélez, el Roberto Vélez, no el de los cuerdos Vélez, Roberto Vélez, con el tema del café, vamos a ver qué habla del tema de los precios y todo eso. ¿Y qué dijo el señor presidente del Congreso? ¿Otra vez polémico o no? Sí, un poquito polémico el doctor. Ahí casi no lo hago sonreír, el señor es muy serio y todo, pero pues ahí se hace lo que se puede sumercer. Bueno, Comercienda, muchas gracias. Hasta luego, sumerce. Bueno, y esta semana se ha estado en la actualidad y muy movido el tema de Argentina. Y para explicarnos en qué consiste el problema de Argentina, el problema económico y financiero de Argentina, está Rubén López, quien cubre el área internacional en el periódico Portafolio. Rubén, buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué consiste, Rubén? Sí, básicamente lo que está pasando, la grave situación de Argentina, tiene muchas aristas. Una clave es la pérdida de confianza en la economía. No hay que dejar de lado que en lo que va de año lleva una depreciación del peso argentino de más del 100%. Obviamente ha tenido que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Un adelanto, ¿no? El rescate. Sí, pidió el rescate y ahora ha tenido que pedir un adelanto para un poco cubrir las necesidades financieras que tiene el país porque el Fondo Monetario le estaba soltando de a 3.000 millones de dólares por trimestre y obviamente pues eso no le alcanza. Entonces, en estas últimas semanas se ha venido empeorando la situación y esta semana pasada fue dramática porque básicamente volvió a caer durante tres días seguidos el peso, tuvo que subir la tasa de interés de referencia hasta el 60%, que no olvidemos que es el récord mundial. Más alta del mundo, ¿no? Incluso más que Venezuela, que tiene un 23%. Entonces la situación no pinta sencilla para Argentina. Ya. ¿Y qué medidas se pueden esperar, Rubén, que emita el presidente Macri, el Banco Central de Argentina? Pues esta semana va a ser clave para la economía argentina. El mercado está esperando un poco a ver qué puede salir. Muchos analistas dicen que precisamente no tiene mucho más allá que recuperar la confianza porque obviamente esto, si los inversionistas quieren salir del país, pues a no ser que vuelva a controlar el déficit fiscal, que realmente emita un plan para ver qué va a hacer con el dinero del Fondo Monetario Internacional, son ese el tipo de medidas que están esperando los analistas, pero sobre todo también es problema de comunicación y cómo comunica el problema, que yo creo que eso es lo que ha generado mucho miedo en el mercado. Pero también se encuentra con otra variable internacional muy difícil, ¿no? Que es la crisis en Turquía que efectivamente ha afectado a mercados emergentes como el argentino. Sí, exacto. Con lo que ha pasado con Turquía, pues ha generado un efecto dominó, que eso obviamente es el choque externo que está afectando a Argentina y que está afectando prácticamente a todos los países que tienen una situación fiscal difícil. Entonces, pues es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, es el caso de otros emergentes que sí que están en el punto de vista... Entonces, el problema es que los inversionistas miran a los emergentes como un todo. Entonces, claro, si cae Turquía y cae Argentina, pues caen todos los demás. Incluido Colombia, ¿no? Sí, aunque Colombia... Que no lo ha sido muy golpeado, pero bueno. No ha sido tan golpeado porque no tiene una situación fiscal tan complicada, pero obviamente sí se recrudece la situación... Igual el dólar la semana pasada subió casi 100 pesos, ¿no? Sí, o sea, precisamente el peso colombiano ha sido uno de los menos volátiles este año. O sea, comparado con otras como el real brasileño, el mismo peso argentino. Ha tenido movimiento con esta crisis, obviamente, pero no tanto como otros países de Latinoamérica. Bueno, Rubén, muchas gracias por esta explicación para los lectores de Portafolio.co. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos acompaña Javier Acosta, quien nos va a hablar y es su tema preferido, el dólar. El precio del dólar en Colombia. Javier, la semana pasada el dólar subió 96 pesos. ¿A qué se debió esa subida que no se esperaba? Y segundo, ¿qué puede pasar esta semana con el precio del dólar? Bueno, Pedro, pues hagamos un pequeño contexto de lo que pasó y por qué se presentó esta fuerte alza. Hay que decir que al cierre de la semana pasada el dólar en el mercado colombiano se negoció o terminó la semana en un precio promedio de 3.054 pesos. Y esta nueva apreciación se sumó a la tendencia alcista de la semana, ya que entre el lunes y el viernes la moneda subió 96 pesos. Cabe destacar que las mayores presiones alcistas se sintieron los tres últimos días de la semana, es decir, el miércoles, el jueves y el viernes de la semana anterior. Y esto se explica por varios factores. El primero, por los ruidos internacionales que hay sobre un nuevo o un posible nuevo capítulo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y el segundo, por el fortalecimiento que tuvo el dólar frente a las monedas emergentes como el peso argentino y como la lira turca. Que tal y como ustedes estaban hablando con nuestro compañero Rubén, el peso argentino tocó nuevos mínimos históricos y debido a la fuerte crisis que se está presentando en el país. Y esto ha provocado que los inversionistas centraran su atención en el dólar y por su parte perdieran el interés por las monedas emergentes como el peso argentino, la lira, el peso colombiano. Ya para los analistas, se cree que la tendencia alcista no tardará mucho tiempo y que solo se mantendrá arriba el dólar mientras pasan estos ruidos internacionales. Por lo que se espera que las presiones bajistas se den al cierre de la semana. Es decir, que veremos al cierre de esta semana, probablemente, si nada extraordinario ocurre, un dólar por debajo de los 3 mil pesos. Bueno Javier, una buena noticia para los colombianos que van a viajar al exterior. Que el dólar baje un poco, ¿no? Muchas gracias Javier, muy amable. Para todos ustedes, muchas gracias por estar en Economicas. Los esperamos la próxima semana en otro nuevo episodio. Les habló Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co. Economicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.